Bien adentro Bien adentro Suspiro sin gas Un caramelo que no sabe a nada Y lleno mi vida Y sigue vacía Y el adentro La recuerdo Y este amor que se acuesta conmigo Este amor que vive en mí Este amor convencido Va por mis hijos seguidos Va recorriéndome todo Y el adentro no aguanto más Este amor hecho por vos Va evitando mi mente Va caminando dormido Y el adentro caliente Va este amor convencido Va por mis hijos seguidos Va caminando dormido Y el adentro Tengo el sentimiento Clavado en el medio de mis lamentos Queriendo me desangrar Queriendo me desangrar Cortando mi alma Y el adentro Y el adentro también sus palabras Recordándome que lo siento Se aburre en mi vida La canción Y el adentro Y el adentro Y el adentro Todo va evitando Todo va evitando Te evitando mi mente Va caminando dormido Y el adentro caliente Va este amor convencido Por mis hijos sentidos, a mirar tu olvido Este amor correcido va por mis hijos sentidos Recogliéndome tanto paz